Somos una señal de noticias, 24 horas en vivo con los noticieros más completos y una extensa cobertura nacional e internacional. Y ahora en todo el mundo, en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Ingresá a Canal 26 y disfrutá de todo nuestro contenido desde donde estés. Más datos, más noticias. Lo que pasa en el mundo, pasa por Canal 26.